La salida del delantero Julio César Furch de Santos Laguna para convertirse en el nuevo fichaje de los rojinegros del Atlas abrió la polémica de la multipropiedad en el fútbol mexicano rumbo al clausura 2021. En entrevista para las pantallas del club difundido en redes sociales, Dante Elizalde ha dado la cara y aclarando la situación que derivó a prescindir del atacante argentino para el siguiente torneo. Hay mucha molestia en cuanto al tema de los movimientos que han surgido. Es importante aclarar que bajo ninguna circunstancia esta institución puede ser manipulada o ventajosa, mencionó Dante Elizalde. Esta empresa es autónoma y se autogestiona. No estamos subsidiando al Atlas ni mandando a los mejores jugadores a este club. Buscamos robustecer un modelo de trabajo y la sustentabilidad a mediano y largo plazo. Si nosotros viviéramos de la añoranza y romanticismo, quizá hoy jugaríamos con figuras que estarían cumpliendo 40 años. Nuestra organización pretende hacer más con menos, eso nos caracteriza. Mencionó el directivo, por otro lado, llamó la partida de Forge como un avance que él aceptó y que nadie le obligó a tomar la decisión y que Santos queda bien protegido en esa posición con Rivero, Osejo, Muñoz, Geraldino y Aguirre. Dante Elizalde aseguró que la plantilla es interesante, bastante seria, con jugadores que han estado en Europa, en selecciones nacionales. Una mezcla con un tercio de canteranos, un tercio de mexicanos y un tercio de extranjeros. Tenemos una de las nóminas más importantes de la Liga MX, desde cualitativo hasta cuantitativo. El promedio de edad del conjunto albiverde es de 23.8 años.